por su presencia y por su tiempo. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de presentación de la señora Ministra de Salud Pilar Elena Mazzetti Soler. La doctora Pilar Mazzetti Soler se encuentra acompañada por el doctor Víctor Zamora Mesía, Ministro de Salud. Saludamos también la presencia de la doctora Nancy Serpataguara, Vice Ministra de Salud Pública, al doctor Víctor Bocángel Puglia, Vice Ministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a la señora Fátima Soraya Altabaz, Secretaria General, al señor Juan Arroyo, Jefe de Gabinete del Despacho Ministerial, así también como la presencia del doctor Fernando Carbone, Asesor del Despacho Ministerial y Ex Ministro de Salud. Nuestro saludo a todos los directores generales, directores de DIRIS, directores regionales de salud, gerentes regionales de salud a nivel nacional que están conectados vía Zoom a esta ceremonia de presentación. A continuación daremos lectura de la resolución suprema que nombra a la médico cirujano Pilar Elena Mazzetti Soler en el cargo de Ministra de Salud. Resolución Suprema número 062-2020-PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Pilar Elena Mazzetti Soler. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Pilar Mazzetti. Gracias por su designación como Ministra de Salud. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Víctor Zamora Mesía, ex Ministro de Salud. Colegas de todo el país, muy buenas tardes. En primer lugar, permítame agradecerles a todos y cada uno de ustedes, y a todas y a cada una de ustedes. por todo el esfuerzo que han venido realizando hasta el día de hoy, enfrentando una de las más grandes amenazas que tiene nuestra patria en toda su historia, y que hoy nos tiene a todos acá acogido bajo la estrategia de la salud nos une. En segundo lugar, permítame, señora Ministra, felicitarla por su designación. Creo que esta es una hora importantísima para la historia del país, y no puedo encontrar otra persona que tenga la experiencia, el conocimiento, y la fortaleza y el patriotismo que usted tiene. Y que lo ha demostrado en varias oportunidades, no solamente como Ministra, sino como funcionaria pública y como médica del Ministerio de Salud. En tercer lugar, en estos 110 días, también permítame rendirles un homenaje y un momento de recuerdo a los que nos dejaron, a nuestros colegas, que en esta lucha nos han dejado o se han adelantado a nosotros. Solo permítame, Ministra, pedir a todos acá rendirles un minuto de silencio. Muchas gracias. Finalmente, a todas y todos ustedes que están presentes aquí y a través de Telesalud, a todo el país, volver a ratificar, señora Ministra, colegas, el compromiso que tenemos como sanitaristas para enfrentar el tremendo reto y lo que nos significa la pandemia COVID-19, que tanto dolor ya ha generado en nuestra sociedad. Como he dicho, este es uno de los más grandes retos que enfrentamos, no solo como sociedad, sino como sistema sanitario, este sistema sanitario tal y como lo conocemos. Hay un punto en la historia que se señala como uno de los más catastróficos, quizás, que fue la guerra con Chile. Y la guerra con Chile nos dejó profundas heridas y cicatrices que todavía no sanan. Pero también nos dejó héroes y heroínas, y dentro de ellos destacan nítidamente, y lo he dicho a mis colegas, Cáceres, Bolognesi y Grau. Sobre esos héroes, nosotros nos subimos en los hombros de esos héroes y tratamos de dar la talla, como héroes de la salud. Esa es la razón por la cual durante mi gestión se ha firmado el reconocimiento del héroes de la salud, que culminaremos cuando esta etapa la podamos cerrar y hacerle un franco reconocimiento a todas y cada uno de los trabajadores del equipo de salud y su entrega durante esta batalla. Frente a la adversidad que ese gigante reto de la guerra nos significaba, estos tres personajes se erigieron en su sociedad y hasta ahora los tenemos como ejemplo de cómo debemos comportarnos como peruanos, como patriotas, como profesionales. Hoy día enfrentamos el COVID y creo que hasta ahora cada uno de nosotros estamos dando la talla. La sociedad ha puesto en nuestras manos una enorme responsabilidad, reducir el dolor, el sufrimiento y la muerte. Es cierto, hoy tenemos algo de agotamiento, pero es el momento de renovar nuestras energías, es el momento de renovar el entusiasmo y también es el momento de renovar los liderazgos. Y usted es una líder y lo ha demostrado en todos estos 110, 120 días que estamos caminando juntos con otros ex ministros, ex viceministros y funcionarios que generosamente nos han dado su tiempo y que incluso han visto afectada su salud. Señora ministra, cuente conmigo, creo que tiene un extraordinario equipo de profesionales, técnicos, trabajadores administrativos en todo el Ministerio de Salud y en todo el sector salud. También hemos aprendido en estos 120 días que la salud nos debe unir por dos razones. Nos debe unir por el enemigo que enfrentamos y nos debe encontrar unidos y nos une porque soñamos con un sistema único de salud. Nuestro país necesita un sistema de salud más digno, más fuerte, más humano. Señora ministra, cuente con nosotros. Le deseo a usted alas y buen viento y todos los éxitos que lo necesitamos. Muchas gracias. 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 Bien, a continuación daremos lectura al resumen del auge de vida de la doctora Pilar Mazzetti Soler. La doctora Pilar Mazzetti Soler se graduó como médico en 1986 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El mismo año recibió el título de médico cirujano y en 1990 se graduó como neuróloga en la misma universidad. Para lograr su especialización estudió en la Universidad de París entre los años 1991 y 1993. Asimismo realizó su subespecialización en neurología en el hospital de la Pitié-Salpetrier de la misma ciudad. Estudió maestría en educación en la Universidad San Martín de Porres y obtuvo el título con mención en investigación y docencia universitaria. Obtuvo también una maestría en gerencia pública en ESAM y otra en la Universidad César Vallejo. Del mismo modo, cursó un diplomado en alta gerencia hospitalaria en el Instituto Peruano de Administración Empresarial y PAE y un diplomado en gerencia de servicios de la salud en la Escuela de Administración de Negocios ESAM. En 1990 ingresó al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas como médico residente en neurología hasta 1991. De 1991 a 1993 trabajó como médico en el hospital de la Pitié-Salpetrier en Francia. Fue investigadora en el equipo del neurólogo Ives Ayid en el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia, con sede en París. De 1996 al 2000 fue directora ejecutiva del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y del 2001 al 2003 fue directora general. Del 2000 al 2014 trabajó como neuróloga en la Clínica San Pablo. En el año 2004 fue elegida decana del Consejo Regional III del Colegio Médico del Perú, cargo que dejó para juramentar como ministra de Salud en febrero del mismo año hasta el año 2006. Fue ministra del Interior desde 2006 al 2007. Es miembro de la Sociedad Peruana de Neurología, en la cual se ha desempeñado como presidenta. Se ha desempeñado como profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de San Martín de Porras. Desde agosto del 2016 fue directora del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, hasta que a inicios de la pandemia de COVID-19 fue nombrada por el presidente Martín Vizcarra como directora del Comando de Operaciones COVID-19. A continuación, palabras de la señora ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler. Muy buenas tardes con todas y con todo. Amigas y amigos, los que están aquí presentes y los que nos acompañan a la distancia también. Y es una alegría ver cómo podemos llegar a muchos lugares y estar todos juntos a pesar de las dificultades que tenemos. Esta pandemia está destrozando al mundo, está ocasionando un sufrimiento tal que creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha tenido un ser querido, alguien conocido, afectado. No creo que muchos de nosotros podamos decir a mí no me tocó, a todos nos ha tocado. Y lo importante de una amenaza de esta magnitud es que miren lo que nos está sucediendo ahora. Estamos los amigos juntos y somos cada vez más fuertes. Y estamos haciendo una transición entre amigos. Como conversamos con Víctor tiempo atrás, él mismo me dijo, si en algún momento tiene que haber un cambio, yo espero que sea alguno de ustedes que está viniendo a apoyar y eso no lo olvido. Lo importante en salud es que, ahí dice, la salud no espera. Y Víctor también lo dijo, la salud nos une. En esta parte de la pandemia vamos a vivir una situación continua y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que aceptar todos que esto jamás ha sucedido y que no sabemos muy bien cómo cambian las cosas, porque este virus y estas condiciones son sumamente raras y cambiantes. Estamos aprendiendo día a día. Primera cosa que tenemos que aceptar, esto es altamente cambiante. El ser humano en condiciones de incertidumbre sufre y la incertidumbre nos agota y la incertidumbre nos paraliza inclusive. Otro aspecto que tenemos que aprender es que esto va a durar. El virus vino para quedarse. Y aquí tenemos por delante, en esta siguiente etapa de la pandemia, varios meses de arduo trabajo. Pero lo mejor que tiene el Ministerio de Salud, y ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, es lo que tenemos acá, su gente, su recurso humano, lo más valioso, todo el conocimiento y la fuerza que cada uno de ustedes tiene, trabajando en las condiciones más difíciles, siempre hay alguien del Ministerio que cambia las cosas. Donde hay un MinSA, algo tiene que cambiar. Y eso lo sabemos a nivel nacional, donde quiera que nosotros vayamos. Nuestras condiciones de trabajo han sido muy arduas. Ahora que entramos a esta etapa prácticamente de vivir crónicamente con este virus, tenemos que buscar estabilizar una serie de condiciones de trabajo para cada uno de nosotros. Hace unos días, creo que el lunes, si no me equivoco, Víctor, tuvimos una reunión donde hicimos una lluvia de ideas, de un montón de cosas que va a ser muy importante implementar a viva fuerza. De tal manera que nuestras condiciones de trabajo, de la gente de salud a nivel nacional, puedan ser mejores. El Estado peruano tiene vericuetos desagradables. Tiene un marco normativo esquizoide. Un marco normativo que se aplica en condiciones de una pandemia. A ver, pregúntenle al virus qué marco normativo va a aplicar. Y sin embargo, nosotros tenemos que seguir sufriendo la persecución de todas las cías. Cuando la mayoría de nosotros no quiere conseguir cocaína o cosa semejante. Lo que quiere conseguir son cosas para nuestro trabajo y cosas para nuestros pacientes. Es muy importante en esta parte donde estamos entrando estos meses de sufrimiento crónico que logremos organizarnos para que ese marco normativo no nos arruine la existencia como acostumbra hacer y nos paralice. Porque todos tenemos familia, todos tenemos una honra, todos tenemos un futuro. Y nadie quiere verse envuelto en un problema debido a una persecución, a veces esquizofrénica, a veces ilógica, a veces mezquina. Y hay que decirlo con esas palabras. En este momento, en que podemos tomarnos unos instantes para estar todos juntos, tenemos que recordar a los trabajadores que están en los lugares más alejados que ni siquiera pueden conectarse. A nuestros colegas que a pesar de que están solos y no pueden consultar con nadie y no pueden pedirle apoyo a nadie, ahí están día y noche en un puesto de salud alejado, en algún establecimiento que se les cae el techo, que no tienen agua para poderse higienizar en condiciones muy difíciles. A ellos nuestro reconocimiento por su trabajo silencioso, por esa forma de actuar tan sacrificada, poniendo por delante la vida del paciente, inclusive a pesar de su propia vida, como ya Víctor nos ha hecho recordar hace un momento con los amigos que se nos han ido en esta pandemia. Nuestro país tiene muchas deficiencias en salud y lo sabemos. Y no son de ahora, no son de este gobierno ni del anterior, son de un montón de situaciones en las cuales la salud se dice, pero no se hace, ¿verdad? Nos ofrecen cielo, tierra e infierno, pero a la hora de los loros, nada. Entonces, ¿qué es esta pandemia? Aparte de una desgracia y un reto para nosotros. Es también una oportunidad, porque ahora sí nos están mirando, ¿no es cierto? Ahora sí nos están haciendo caso todos. Por consiguiente, esta es nuestra oportunidad de consolidar nuestro ministerio, de hacer en medio de toda la lucha en paralelo, acciones que nos permitan estar más sólidos y que nos permitan pasarle por alto a todas esas cosas que no nos permiten actuar. Cuando nosotros lo que queremos es hacer lo mejor para las personas a las cuales servimos. ¿Qué significa la palabra ministro? ¿Alguien recuerda? Ministro significa al servicio, al servicio de alguien. Todos nosotros aquí, no solo hay dos ministros, tres con Fernando. Bueno, hay un montón de ministros, porque todos nosotros estamos al servicio de. Los meses que siguen van a ser de mucho trabajo sostenido. No tanto como hemos estado viviendo subidas y bajadas, que corríamos para aquí, corríamos para allá. Ahora, Víctor salía en un avión, yo salía en otro avión, él enfrentaba una situación, yo enfrentaba otra. Ahora va a ser sostenido. Y eso es lo que vamos a vivir. Una situación dura de salud sostenida. Justo en el momento en que estamos más cansados. Justo en el momento en que estamos más deprimidos. Porque no estamos acostumbrados a ver que las personas se nos vayan en una guardia, en una hospitalización, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte. No estamos acostumbrados a eso. La última pandemia fue en 1918. La última pandemia fue una influenza. Miren cuánto tiempo ha pasado hasta llegar a esta pandemia. ¿Quién nos iba a decir que el mundo entero, porque la anterior pandemia tuvo un cierto recorrido a nivel mundial, pero no tuvo el compromiso que tenemos en este momento. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir esto? ¿Quién nos iba a decir que nuestras vidas iban a cambiar así? ¿Quién nos iba a decir que iba a ser por largo tiempo, probablemente muchísimos meses, quién sabe, lleguemos a años? Si no llegamos a tener una vacuna estable que nos genere una buena respuesta, nuestra forma de vida va a cambiar totalmente. Nosotros, los de salud, nosotros, los del Ministerio de Salud, dondequiera que estemos, en cada una de nuestras regiones y en este edificio, porque todos somos Minsa, tenemos el reto más grande de nuestras vidas. Y es un reto que no permite divisiones, que no permite zancadillas, que no permite ineficiencia, que no permite dejadez. Porque si siempre me he demorado de pasar este papelito acá un día y alguien se moría, ahora me demoro unas horas y varias personas mueren. Nuestros papelitos son seres humanos. Y ese es el llamado. El llamado es a que, a pesar del cansancio y a pesar de todo lo que nos agobia, a pesar del miedo por nuestras familias, a pesar de las dificultades con los insumos que nos faltan a diestra y siniestra, a pesar de todo el sufrimiento personal que podamos tener, el llamado es a que juntemos nuevamente nuestras fuerzas. Otra vez. Y como soy neuróloga, a que hagamos todo lo necesario para liberar nuestras endorfinas, para que tengamos todos el coraje de salir adelante y la fuerza que las endorfinas dan a través de nuestro cerebro a nuestro cuerpo que ya está cansado de todos estos meses que estamos pasando en pandemia. Ese es el reto, amigos. Y yo estoy más que segura que todos los aquí presentes, sus familias, todos los que están a la distancia viéndonos a través de sus pantallas, y todos aquellos que no tienen una pantalla, pero que en este momento en todo el país están pensando en nosotros, nos unamos alrededor de un solo objetivo. Resistir a esta pandemia, cambiar las cosas que podamos cambiar en un contexto de pandemia y salir como sistema de salud adoloridos, ciertamente con dolor, pero al mismo tiempo fortalecidos. Este reto no se le presenta a cualquiera ni en cualquier momento de su vida. Este es un momento histórico para la humanidad. Para la humanidad. porque recuerden que todos los sistemas biológicos buscan sus mecanismos de equilibrio, ¿verdad? Y cuando agredimos al mundo como los seres humanos lo hemos agredido, surge una situación como esta para poner tabla rasa. Es una llamada de atención de la naturaleza, del mundo, del principio de vida, para hacernos ver lo que estamos haciendo con nuestro mundo. Entonces, nosotros somos el enemigo porque podemos llevarle el virus a nuestros seres queridos. Pero lo mejor de todo es que cada uno de los que está aquí presentes es el soldado. Es el que va a ayudar a combatir este virus para que nos haga el menor daño posible, para que a pesar del sufrimiento logremos consolidar nuestro sistema de salud. Mientras haya un ser humano que tengamos que atender, yo creo que ninguno de nosotros va a poner un límite. Como si fuera nuestra propia familia. Y todos vamos a seguir trabajando, no importa las horas. Será Víctor, seré yo, será otra persona. Pero aquí todos tenemos que seguir la consigna, no la persona, la consigna de nuestro ministerio. Porque aquí todos nosotros somos, recuerda, personas que cuidamos a otras personas. Somos peruanos que cuidamos a peruanos. Y ese es el reto para todos nosotros. Los invito a seguir trabajando. Los invito a simplemente tomar estos minutos de descanso mientras Víctor y yo estamos acá. Y a continuar trabajando a continuación. Miren qué reto les planteo, discúlpenme. Me encantaría poderles invitar, no sé, un pisco sauer, ¿verdad? Me encantaría que pudiéramos hacer otro tipo de celebraciones. Pero esos tiempos vendrán. Vendrán en otro momento. Y recordaremos todo lo que hemos vivido. Y recordaremos con orgullo que donde hay un personal del Ministerio de Salud, a pesar del COVID, y junto con el COVID, algo tiene que cambiar. Todos aquí somos agentes de cambio. Gracias a todos por su trabajo. Gracias. 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 Bien, muchísimas gracias. Vamos a proceder a la última fotografía protocolar. Si pueden dar un pasito hacia adelante, por favor, señora ministra, doctor Zamora. Y pedirles, por favor, a nuestros asistentes, encarecidamente, mantener su ubicación, por favor, sentados, para no romper el distanciamiento, en tanto nuestras autoridades proceden a retirarse. Vamos a ver, invitamos al doctor Zamora, a la doctora Macetti, nuestra señora ministra, una fotografía con el pulgar, ¿sí?, hacia arriba, por favor. Bien, muchísimas gracias. De esta manera la ceremonia ha terminado. Nuestro agradecimiento a los presentes y a todos los que han seguido esta ceremonia conectados vía Zoom a través de Internet.